Trabajo de la guerra Trabajo de la guerra Trabajo de la guerra Jajaja Lo chingué No, 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 no No hay logo todo, wey No, mentira, mentira, wey No llegué, wey Están jugando mal o qué? No, 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 no Son los 3, eh? Tengan cuidado O le están cayendo otros, wey No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 Me mató el Kinchel, topo, wey No 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 Ahí por la pizzería, wey Enfrente a tu derecha Ahí está Sí Sí, hay una camioneta hasta allá arriba, wey Ella me disparó, wey ¿Dónde estás, perro? Ya te vi Estoy como pendejo hablando Te estaba muteado desde hace rato Te estaba diciendo dónde estaba Me está haciendo correr el de la... El de la... Montaña, wey ¿Por qué tengo este silenciado? Chingada madre Porque lo agarraste de ahora, wey Sí Sí Estaba allí en un tabla del árbol, wey Cuando empezó a tirar la primera vez Nomás es uno, ¿verdad? Este topo El de arriba sí, nomás era uno, wey Sí, nomás era uno, wey Sí, nomás era uno, wey Viola Ahí sigue el wey Ya nos vio, ya te vio, ya te vio Ahí va, que... Ya nos vio, ya te vio, ya te vio Nueve balas, un... Pegué uno No Diecisiete balas ¿Necesitas balas, wey? No No, sí, wey Agarra el coche, wey Sí, sí Trae cuarenta y seis al mosco Toma, perro Ya le están disparando Ven, mosco ¿Le habías tirado al carro, topo? Ya estaba por... Sí, me di cuenta tarde, pero después quería ver de dónde lo estaban disparando, wey Vamos a subir, ¿no? No, aguanta, 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 aguanta Ya están arriba Ya le cayeron, allá arriba Suspect, suspect Mira, ya me puse todo La única que podemos hacer, wey Yo tengo Dead Silence Ya me lo puse, ya me lo puse, wey Ya me puse el Dead Silence Vamos hasta allá, ¿no? del otro lado Yo vengo corriendo acá abajo Porque ellos saben que estamos aquí, wey, en las casitas Pero es que si ponen sensor, wey Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, aquí conmigo Sí Ahí está, topo, mosco Mosco Ahí está Sí, ya lo veo Y párale a este monte Me da uno Gracias a todos Bueno, pinta el topo Qué bueno que la ganaron para que el tope suba la... La... la tontera que hizo, wey Lo voy a grabar Nos mató a los dos, muy chido Ajá, ¿quién? ¿El topo? También alguien te mató, wey Sí, wey, bueno, a mí me remató Estabas muerto adentro, yo dije, voy a llegar con una granada Me vale madres, wey, ¿quién está adentro? No, ahí mataste al Rocky, wey, y a mí me bajaste, wey, de disparos, wey Entonces, ¿quién se mete en una casa, wey? Entonces, ¿me remataste, wey? No, wey, se desquitó porque lo aventaste en fuego, wey No, estaba afuera, wey Sí, wey No, 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 no... No, 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 no...